Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Capítulo 0. Introducción. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites, no obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. Querido diario, hace tiempo que llevo pensando que quizás sería bueno ordenar un poco mis ideas. Desde siempre he oído que llevar un diario ayuda. Recuerdo cuando me regalaron el típico que te dan a hacer la primera comunión. Lo usé durante un par de meses, o semanas, no estoy seguro. La disyuntiva era grande. Por un lado se suponía que debía escribir secretos inconfesables, pero claro, por otro lado estaba seguro de que por mucho que lo escondiera, mi madre acabaría por encontrarlo y lo leería cuando le apeteciera sin que se le pasara por la mente un instante eso de que yo tenía derecho a la intimidad. De modo que, ¿para qué sirvía escribir cosas banales que no me interesaban ni a mí? Aquella primera tentativa fracasó. Desde entonces, aquí, la Tierra ha dado un montón de vueltas alrededor del Sol. Cuando veía las aventuras del Coyote y el Correcaminos, siempre me preguntaba por qué demonios el Coyote no volvía a repetir la trampa que minutos antes no le había funcionado por milímetros. Si algo es una buena idea, no hay por qué desecharla solo porque no haya funcionado bien a la primera, ¿no? Pues aplicándome el cuento, voy a volver a intentar escribir un diario. Ahora sé de un buen escondite. Y lo que es mejor aún, me he dado cuenta de que no hace falta poner ningún súper secreto avergonzante. Simplemente voy a escribir lo que viva, lo que tengo en la cabeza. Es por la mañana, de modo que poco puedo poner hoy. Empezaré mañana. Música Música